Y arriba California señores, y ahí va su corrido con Juan Tomás El tiempo ya no regresa, eso me ha quedado claro Pasajes en mi memoria, pero aquí sigo amparado Y estas rayas que divisan, son recuerdos del pasado Mi vida no ha sido fácil, pero he sabido afrontarla Huevos es lo que se ocupa, y hacer pesar tu pisada No vales por lo que tienes, vales más por tu palabra Corajudo de este plebe se notaba en mi carácter Era humilde y muy sencillo porque me gradué en las calles Hay algo que tanto extraña, los regaños de mi madre Y puro gallo pobre y puros carnales señores Los recuerdos desde niño, cuando anduve allá en el monte Arriba de un buen caballo, aprendiendo las labores Como México no hay dos, y se los firmo señores Soy nacido en California, y mi sangre es michoacana El güero agarre la escuela Soy gallero y de palabra, es mi padre y lo respeto Don Delfino, muchas gracias Me he caído y me he parado, eso es lo que forma un hombre A la madre de mis hijos, mis tesoros y mis varones Aquí les dejo el saludo Se despide el gallo pobre Música